Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Matías, también conocido como Dianet, soy un creador de contenido de Red Shadow Legends en español y hoy les vengo a comentar qué es lo que se viene en este x10 que Plarium tiene para nosotros. Los invito a que pasemos al video. Bueno gente, y acá estamos no más en el bastión, vamos a irnos directamente al índice y vamos a chequear cuáles son los campeones que vamos a encontrar en este x10. ¿Qué significa x10? Vamos a recordarle a la gente, básicamente significa que en caso de que te salga un épico o legendario de este x10 tenés 10 veces la posibilidad de poder obtener ese campeón antes que cualquier otro. No significa que las probabilidades de obtener el tipo de rareza, por ejemplo si fuera épicos o si fueran legendarios, sea mayor. Por lo tanto, vamos a agarrar y vamos a tener discreción a la hora de abrir nuestros shards si es que queremos esperar un x2, es algo muy normal, es algo muy común. Sin embargo, si tienen muchas ganas de conseguir alguna de estos campeones y arriesgarse de ello, están ustedes. Vamos a empezar nomás con los orquitos. Vamos a ir por acá, por acá. Vamos a ir directamente a los orcos. Y nos vamos a encontrar con el primer campeón. Vamos a ir con Caudillo. Este es un x10 de personajes de apoyo. Por lo tanto, vamos a ver qué tal su kit de habilidades. Qué tal cómo funciona todo. Esto lo vamos a hacer con todos los campeones. Así que vamos con el primero entonces. Caudillo tiene, por el primer ataque, ataca a un enemigo. Tiene un 25% de probabilidad de aumentar un turno a la duración de todos los debuffos del objetivo. Muy bueno para Clambus. Muy bueno para Dragón. Muy bueno para básicamente todo. El segundo ataque aplica un debuffo de escudo el 30% de la vida máxima de este campeón a todos los aliados durante dos turnos. Tanque. Fuerte. Cura a todos los aliados el 25% de su HP. Y aplica un debuffo de bloquear debuffos. O sea, esto si está bien temiado, cada tres turnos nomás tenemos escudo y bloqueamos debuffo. Por otro lado, su ataque número 3, ataca a todos los enemigos. Tiene un 70% de probabilidad de poner las habilidades de cada objetivo en tiempo de reutilización. O sea, que para arenas es una bestia este muchacho. Tiene un 30% de probabilidad de vaciar completamente la barra de turno de cada objetivo. Podemos utilizarlo tanto como arenas, tanto como voz de clan, tanto como las mazmorras. Claramente tiene un kit muy bueno y además tenemos una aura de resistencia de aliados en todas las batallas del 50%. Siempre también muy útil, no es tanto como un Racine, no es un 90%. Pero vemos una cantidad bastante alta. Por otro lado, tenemos acá por los hidalgos entonces a la señorita Raglin. Raglin es un muy buen campeón. Sí, tenemos acá a la señorita, es un legendario de apoyo también. Bien, su kit de habilidades dice, la habilidad número 1, ataca a un enemigo 3 veces. Muy bueno para caballero de fuego en ese caso. Llena un 15% la barra de turno de 3 aliados aleatorios. O sea, subimos barra de turno. No será a todos y es un 15%. Pequeño detalle. Pero es con el ataque número 1, así que sirve, es bastante útil. Cada aliado solo puede llenar su barra de turno una vez por turno con esta habilidad. O sea, no podemos subirle un 45% a un aliado en vez de eso. El máximo es 15 por turno. El ataque número 2 elimina todos los dibujos de todos los aliados y luego los cura. La magnitud de la coración es proporcional al ataque de este campeón. O sea, si los queremos curar un montón, le tenemos que subir el ataque. Y su tercera habilidad, ya va a milagro, revive un aliado con el 75% de HP y la barra de turno llena. Cada 2 turnos. Con nuestro tiempo de reutilización disminuido por los libros. O sea, tenemos un campeón con un muy, muy, muy buen kit de habilidades. Sumado a eso, tenemos un aura de defender para aliados en todas las batallas de un 33%. Increíble, muy, muy, muy buen kit de habilidades. Bastante, bastante fuerte. A decir verdad. Vamos con el próximo entonces. Tenemos a Cetalia. Un apoyo también de Hidalgos. Bastante, bastante bueno. El modelo muy bueno. Tenemos la habilidad número 1. Ataca a un enemigo. Tiene un 50% de probabilidad. Que podemos subirlo a un 60 con los libros. De aplicar un buffo de quemar a HP durante dos turnos. Esto para un ataque básico. Para un ataque 1. Es muy, muy bueno. Para voz de clan sobre todo. Tenemos el ataque número 2. Que elimina todos los debuffos del aliado. Objetivo. Le aplica un buffo de bloquear de buffos durante dos turnos. Y nuevo le cura un 75% de subida máxima. Cura el resto de los aliados del 20% de subida máxima. Y llena un 15% su barra de turno. Si esta habilidad cura completamente el objetivo. Eso cada dos turnos con los libros correspondientes. Tenemos curaciones top tier acá. Muy, muy altas. Por otro lado tenemos la habilidad número 3. Que tiene un 75% de probabilidad de eliminar todos los buffos de todos los enemigos. Luego reduce un 10% la barra de turno. Y llena un 10% la de los aliados. O sea, le sacamos buffos. Le bajamos barra de turno. Y encima nos llevamos nosotros la barra de turno que le sacamos. Algo muy parecido a lo que hace Lissandra. No va al mismo nivel, pero más o menos lo mismo. Reduce un 20% la barra de turno de todos los enemigos. Y llena un 20% la de los aliados. Y elimina al menos 5 de buffos. O sea, si tenemos muchos de buffos encima. Esto nos va a venir de 10. Lo tenemos cada 4 turnos. Sin embargo, con los libros podemos llevarla a 3 turnos tranquilamente. Sumado a eso, tenemos un aura de resistencia de aliados de magia. De todas las batallas del 50. Lamentablemente, bueno, está sectorizado con los de magia. Pero si tenés un equipo que más o menos lleva ese tipo de composición. Viene perfecto. Vamos a ir entonces a los no muertos. Vamos por acá. Y nos encontramos con Scartorsis. Miren lo que está este modelo asesino. Da un poco de miedo con la calavera. Y vamos a ver entonces el kit de habilidades. El ataque número 1. Mano de perdición. Dice ataca a todos los enemigos. Tiene un 30% de probabilidad de robar un buffo aleatorio de cada enemigo. Tenemos un daño basado en ataque. Y un ataque número 1 que es en área. Es bastante, bastante bueno para limpiar waves también. Tenemos un poco, un buffo de 50% de aumentar ataque. Y un buffo de 30% de probabilidad de crítico a todos los aliados durante 2 turnos. O sea que si lo llevamos. Y si confiamos plenamente en esto. Podemos llegar a utilizarlo ahí con todos los campeones al 70%. Sin que sea una locura pensar en eso. Por otro lado tenemos el ataque número 3. Que elimina todos los debuffos de todos los aliados. Y luego los cura y llena su barra de turnos. La magnitud de la curación recibida por cada aliado aumenta según el número de debuffos eliminado. La barra de turnos de cada aliado se llena según el número de debuffos eliminado. O sea. Tirame todos los debuffos que quieras. Que yo tiro el ataque número 3. Y se nos termina todo el problema. Tiene 7 turnos de cooldown bastante alto. Sin embargo puede llegar a ser 5 con los libros correspondientes. Sumado a eso tenemos un aumentar la velocidad de los aliados en las mazmorras por un 33%. Que es un montonazo. Volvemos entonces no más acá a los orcos. Para darle rienda a nuestro querido amigo Brask. Ahí con su banner atrás de él. Bien enojado. Muy 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 buen. El ataque épico. El cual tiene su ataque número 1. Que es ataca a un enemigo. Llena un 20% de la barra de turnos de este campeón. Si este ataque es crítico. O sea que va a necesitar ataque crítico. El ataque número 2. Ataca a un enemigo. Corta. Cada 3 turnos cuando tiene libros. Corta. Tiene un kit muy básico. Sin embargo tiene una pasiva muy interesante. Llamada canibalismo. Cura a todos los aliados un 10% de su vida máxima cuando haga un crítico. Significa que lo que vamos a buscar es 100% de crítico de manera obligada con este campeón. Para poder curar a todos los aliados un 10% de la vida máxima. Es un montón. Es un montón y esto funciona siempre. Así que lo vamos a intentar bloquear cada vez que podamos 100% de crítico. Y ahí veremos si le llenamos la defensa. Si le llenamos la vida. Sería un golazo. Vamos a ir entonces por los cambia pieles. A ver que es lo que encontramos. Tenemos entonces por acá a cráneo de acero. De el lado de los verdes. De la afinidad verde. Entonces tenemos por el primer ataque. Ataque a un enemigo dos veces. Y tiene un 10% de probabilidad de aplicar un debuffo del 5% de veneno durante dos turnos. Tenemos un veneno en el ataque número 1. Este 10% puede aumentar hasta un 35% con todos los libros correspondientes. 5% de veneno. Dos turnos. Ataca a un enemigo dos veces. Son posibilidades. Por otro lado su ataque número 2. Elimina todos los debuffos de un aliado objetivo. Y luego lo cura el 40% de su vida máxima. Cada 4 turnos pero con libros es 3. El tema es que es un aliado objetivo. No es con todos. Así que ojo con eso. Es muy selectivo. Por otro lado aplica un buffo del 60% de aumentar defensa a todos los aliados durante dos turnos. Aumentar defensa es un buffo elemental y básico para nuestro querido equipo de voz de clan. Así que muy bueno. Cura a todos los aliados del 20% de su vida máxima. Esto puede ser cada 4 turnos. Por otro lado tenemos Laura de defensa de aliados en cripta. De facción un 27%. O sea que por el lado de criptas tenemos ahí la defensa de nuestro querido cráneo de acero. Vamos a pasar entonces a los aparecidos por acá abajo. Y nos vamos a ir con la sacerdotisa del sino. Acá muy muy buena. Vista mil millones de veces en las arenas. Vista por ahí haciendo destrozos básicamente. Tenemos el ataque número 1. Ola del destino. Ataca a un enemigo. Si es crítico aplica un buffo del 15% de aumentar probabilidad de crítico a un aliado al azar durante dos turnos. Por otro lado su ataque número 2. Posesión en masa. Aplica un buffo del 50% de aumentar ataque en todos los aliados durante dos turnos. Y lo vamos a tener cada 3 cuando tengamos los libros. Su pasiva. Impulsar. Cura a todos los aliados el 7,5 de su HP. Y elimina un debuffo al azar que tenga en el comienzo del turno de este campeón. O sea. Tenemos. Aumentar ataque. Casi asegurado. Básicamente con su ataque número 2. Y encima una curación y eliminación de debuffo con la pasiva. Por otro lado tenemos la velocidad de los aliados de fuerza en todas las batallas. Aumentada en un 15% con su aura. Un kit de habilidad es más que interesante. Más, más que interesante. Y finalmente nos vamos a ir a la orden sagrada para este último campeón. Que va a ser nuestra querida cardenal. Acá como la ven bien fachera. Que es de el vacío. Tenemos su ataque número 1 que es evaporación. Que ataca a un enemigo. Y tiene un 10% de probabilidad de aplicar un debuffo de 5% de veneno durante 2 turnos. Tenemos otra vez. Veneno en el ataque 1. Con la probabilidad de meter el debuffo de un 20% una vez que tenemos los libros correspondientes. Su ataque número 2. Cura al aliado objetivo el 30% de su vida máxima. Otra vez tenemos lo del objetivo aliado. No es a todo el equipo. Así que ojo con eso. Aplica un buffo del 60% de aumentar la defensa durante 2 turnos. También tenemos ahí el aumentar defensa tan necesario que estábamos hablando anteriormente. Esto es cada 4 turnos. Sin embargo puede ser cada 3 con los libros correspondientes. Y por el otro lado su ataque número 3. Redención. Muy muy bueno. Revive a todos los aliados muertos con el 25% de su vida máxima. Y llena completamente su barra de turnos. O sea, si por alguna razón de la vida Cardenal sigue viva después de todo un burst gigante y asesino. Ella va a poder activar su habilidad número 3. Y no solo va a devolver a tus campeones con vida. Sino con la barra de turnos llena. Listos para volver el ataque mortal que recibieron. Así que gente. Este fue el video de por 10. Si les gustó los invito a que sigan el canal. A que se suscriban básicamente. A que dejen su like, su comentario. Les recuerdo que esto no va a estar reflejado. Hasta que una vez entrando al portal. Puedan ver un tipo de cartel. Que van a obtener las distintas cosas en el por 10. Acá cuando apretamos la i. Esta de información. Nos va a aparecer que estamos en el por 10. Se va a ver bastante bastante distinto. Sobre todo acá sale un cartelito normalmente acá abajo. Así que esperen al por 10. Y sabía recomendación. Si es que no es 100% necesario. Los invito a guardar sus shards. Para un por 2. Que el doble de las probabilidades de que te salga. Un campeón épico o legendario. Es muy muy importante. Gente yo me despido. Mi nombre es Dianet. Bye. Ejecutoro. Cháles. Jajajajajajaja. P